¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de Patan. En este caso les traigo un resumen de las back series. Es el primero. Como es habitual son tres fechas por semana. En este caso me traigo la primera fecha libre y les traigo la fecha 2 y fecha 3. La primera va a ser 13 a Javi Kai. Jugando él con el Liverpool de rojo. Van a ser complicados los resúmenes. En la primera jugada arranca el jugador Starridge. El moreno. Jugada para el Real ahora. El pase que mete Ronaldo para Benzema y tapa el arquero del Liverpool. Mandándolo al córner. Ataque del Liverpool. Peligrosísima. Defiende Ramos. Trata de defender. Cruzándose y sale Casillas rápidamente para cruzar el disparo del arquero del Liverpool. 45 minutos y se terminaba. Un partido bastante chato. Sin ataques por parte de ambos jugadores. Ya ven las estadísticas como están ahí. Bastante, bastante floja. Un partido bastante atletado en el medio. Sin llegadas. Sin centros ni nada. Pero bueno. Llegando a los 47 minutos esta jugada de Benzema. Que corre. Casi antes de que se vaya por la línea para Ronaldo. Y que no puede llegar. Otra vez Callejón por la derecha. Muy buen partido de Callejón en el segundo tiempo. Centro otra vez de Benzema en una jugada. Y Ronaldo que cabecea muy fácil para el arquero. Esta es una gran jugada de... Te pueden llorar. Te tira al centro. Para que los cabeceen los fantasmas. Otra vez otro ataque. Minuto 90 y aquí se viene la gran jugada del partido. Que va a definir. Cruza a Pepe pero no puede. Otra vez se mete. Pepe lo va a encajar de atrás. Y es un penal. Al minuto 90. Minuto 90. Se terminaba el partido. Y estaban los pies de Gerard. La victoria del conjunto rojo. Grabando ese penal a la izquierda. El arco a la derecha de Cacillas. Que no ni siquiera había adivinado. Y quedaba una más. Casi a ver Ronaldo. La toma. Pero el arquero saliendo muy rápido. Despeja el peligro. Y el primer partido. Iba a quedar 1-0 para Javi Kai. Partido con Julio. Segundo. El Madrid de Liverpool. Liverpool. El segundo partido. La vuelta. Ha sido para Patán. 1-0. Y el desborda Ronaldo por la izquierda. Para Callejón. Que no puede alcanzar. El petillo. Salgándole el arquero del Liverpool. Falta que le hacen por banda derecha a Callejón. Desborda. De buena performance. En el primer encuentro. Callejón Di María. Callejón Di María. De vuelta al centro. Tirándose. Modric. Que cabeceje la roja. Cruzaba acá. Pepe Reina. 45 minutos. No había pasado nada. En todo el encuentro. Muy poco. Y llegaba a este corner. El cabezazo de Ronaldo. Que se estrellaba en el travesaño. Del arco de Liverpool. Terminaba 0-0. Muy pobre. Muy pocas llegadas. La verdad. Bastante aburrido. Todo ha sido. Más que nada en el medio. Pero bueno. Veremos. Qué es lo que va a pasar. En esta segunda etapa. Indor del Madrid. Desde el bajo. Marcelo. Daba a pasar. Ataca al Liverpool. 51 minutos. Por banda izquierda. Se quiere meter. Se mete. Se mete. Se mete. Se mete. Lo tiene o no? Lo tiene o no? Da el pase y está en offside. En offside. Otra vez. Otra réplica del Liverpool. Ramos que lo que recibe. Atzadio. Atzadio que va. Que va a ser. El centro. Se quiere el centro. Y el negro es Darrich. Que cabecea afuera. Esta es una gran jugada. Entre que diré Ronaldo. Que dirá otra vez. La será Ronaldo. Ronaldo que se le para. Que pega en un defensor. El desvío que le queda a Pepe Reina. Di María. Que tira para Ronaldo. Y se viene. Está el gol. Está el gol o no? Que va a hacer Ronaldo? Se da vuelta. Y lo viene mal. Lo viene mal. El defensor que lo. Estaba molestando. Se dio vuelta. Casi que de espaldas. Lo mató. Se entró de Modric. Para Ronaldo. Cabezazo que se va. A las nubes. Nada de peligro. La verdad. 82 minutos. Iba a llegar. La apertura. Del marcador. Con el pase de Benzema. Para Ronaldo. Que se daba vuelta. Para disparar. Sí. Al primer palo. Golazo. De Ronaldo. Prácticamente. Puso toda la jugada. Él. Rematando. Poderosísimamente. Al primer palo. Y nada que hacer. Para Pepe Reina. Iba a poder empatar. Liverpool. Y se termina. El partido. El encuentro. Entonces había sido. Para Liverpool. Para Javi Kai. Un partido. Y para Patan. Y el otro. Quedan tres puntos. En el camino. Y comenzaba así. La tercera fecha. Frente a. Ivo 2005. Jugando con el Barcelona. Y el primer partido. Iba a quedar para Patan. Tras a uno. Ronaldo. Que desborda. Va llegando. Modric. Y se despeja. Despejan. Ese peligrosísimo centro. Iba a llegar esta jugada. De Sánchez. Corriendo por banda izquierda. Tocando para Iniesta. En el medio. Xavi. Para Messi. Que de derecha. Define. De esa manera. Sobre el palo izquierdo. De Casillas. Y ponía el 1-0. Sorprendiendo a Patan. Jugada preparada. A los 27 minutos. De Ivo. Esas cosas. No están. Permitidas. En. Competiciones oficiales. Pero de todas maneras. Que va a ser. Son cosas que pasan. Modric. Tocando por. En el medio. Que dirá. Tocando para Callejón. La banda derecha. Se le vas a tocar al número 4. No. Benzema. Ronaldo. Dásela a Modric. Que vino desde el centro. Y clava. Este. Golazo. Golazo. Del Real Madrid. Modric. Que había salido desde el medio. Miren como entra por el medio. Justamente. Del. Casi del punto de penal. Y aquí vemos la jugada. Donde parte. Modric. A los 34 minutos. Ahí da el pase. Para. Que dirá. Que dirá. Que va a dar para Callejón. Callejón. Que va a dar una vuelta. Y véanlo como corre. Modric por allá arriba. Y se va a meter. Casi como delantero. Como número 9. Donde Ronaldo vino a buscar la pelota. Y se la entrega. A los pies. Para que Modric. Marque el empate. Del Real Madrid. De si terminaba este primer tiempo. Uno a uno. Con goles de Messi. A los 18. Y Modric. A los 37. Partido vibrante. De vuelta casi. Esta es la repetición. Del gol de Messi. Como para de zurda. Se acomoda de derecha. Y dispara hacia el gol. Aquí lo vemos a Modric. Entrando por el medio. Daniel Alves. Que se acerca. Empuja. Pero. No tiene nada que hacer. Con el remate de Modric. Comienza el segundo tiempo. Destacando el Real Madrid. Para la izquierda. Viendo con Marcelo. Como siempre. Corvando izquierda. Marcelo que tiene la pelota. Busca. Di María que se la pide. Di María que encara. Va a tirar el centro. O no. Pase para Modric. Modric que va a hacer. La tira para Ronaldo. Que hace una jugadera. Y pasa a México. Con una calidad. El tipo. Impresionante. Se la lleva con la zurda. Y define así. Al primer palo de Valdés. Cuide en el 2-1. Y viene arrancando. El segundo tiempo. El Real Madrid se pone en ventaja. Jugada a los 77 minutos. Pase para Benzema. Y ahora para Ronaldo. Para el medio. Y define otra vez. Por debajo del cuerpo. El arquero del Barcelona. 78 minutos. Y así. Estaba. Definiendo el partido. 3-1. Para Patán. En este. Primer partido. Frente vivo. Va a llegar a este centro. Que cada vez sea. Que. Que pegaba. En el trago. Última jugada. El Real Madrid. 3-1. Goles 2 de Cristiano Ronaldo. Modric. Y Messi. Para. El Blaugrana. Se terminaba. Se terminaba. Este encuentro. Y la primera fecha. La primera fecha. El primer partido. Frente a Ivo. 3-1. Ahí vemos las estadísticas. La posición. Ha sido igual. Tiro. Básicamente. También. Realmente los partidos. Acá en las VAC. Son todos. Muy parejos. Muy. Muy de la vuelta. Y. Sobre todo en primera. Donde. El nivel que hay. Es. Alto. Y. Básicamente. Los partidos. No hay. Un dominio. Claro. De. Digamos. De. De uno. Por. Sobre el otro. Así comenzaba. El primer partido. El primer ataque. Del Real Madrid. Que quería. Ronaldo. Por el medio. Que se le escapaba. Y acá. Iba a llegar el primero. No. En el centro. El gol de Pedro. Centro de Messi. Gol de Pedro. Quedaba. En realidad no quedaba. No llegaba Marcelo. Y acá. Iba a poder llegar el empate. No. No. Porque. Valdez se lo impedía. Venuse mal. No se sucede. Queriendo tocar mucho. Por atrás. Pero por la defensa. Y va a llegar. Este quite. Espectacular. De Piqué. En el último suspiro. En la última respiración. En el último toque. Salvando así. El 1 a 0. Que venía desde los 16 minutos. Con gol de Pedro. No ha pasado nada. Resumen corto. Partidos muy. Muy. Muy aburridos. La verdad. Pero bueno. Es el resumen. Y hay que ponerlos a todos. Gol de Pedro. Lindo. Lindo centro. Y esta que la tapa Valdez. Impresionante. Evitando el empate. Posición de la pelota. Partidos. Ya muy aburridos. De un solo tiro a puerta. Realmente no pasa nada. Cambiando la mentalidad del equipo a balanceada. Arrancando así. A los 47 minutos. Y va a llegar a este córner. El cabezazo de Pepe. Y saca Xavi. Desde el salido del primer par. Hernández. Esa es una clásica jugada. La defensa de Barcelona. Le cerraba el paso. Y va a llegar a esta jugada. Y que cierra muy rápido Ramos. Y de manera efectiva. Sin cometer ningún tipo de penalti. Y va a llegar también. Este tiro de Messi de derecha. Que se iba a ir desviado. Minuto 80. Y venía la ametralladora de Amarillas. Primera. Por esta falta. La de Pedro. Y después. La iba a ligar. ¿Y qué? No se ve de dónde. No la ligó. Que no te importaba nada. Y se venía Casillas. Minuto 90. ¿Y qué pasó? Y la saca. El Barcelona no pasa nada. Y termina. Así. La segunda vuelta. Frente a Ivo. Ya saben. Si les gustó. Denle like. Comenten. Y suscríbanse. Para los próximos videos. Que van a venir muchísimos más. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!